...y os va a hablar un poquitín de muchas cosas interesantes. Gracias. Bien. Voy a hablar en español y en inglés alternativamente. Voy a hablar en español y en inglés. ...y tratando de compartir con vosotros algo de que lo que más me preocupa es también una pregunta básica. La pregunta fundamental es por qué estamos aquí. La pregunta fundamental es por qué estamos aquí. Mi super, super, mostly, higher, beloved Bernadette Blin, mi super... ...descomuna, desde que ella, Bernadette Blin, ha ido a otra cosa fundamental. ¿Cómo podemos ayudar y desde dónde ayudamos? Mi pregunta, sobre todo después de haber hecho el descubrimiento de Vladimir Maiko, que me ha impresionado muchísimo, es de todo esto que llamamos transpersonal, ...y que es una cosa que lo engloba todo, a think that encompasses all, everything. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es aquello que hace que es decisivo? Porque tenemos un problema, porque tenemos un problema, porque tenemos un paradigma, ...que es un paradigma, que es un handling que los ángeles, que es un paradigma que hace que es un paradigma... ...y que es un paradigma que no tiene nada. en pequeños. Porque de esta manera la entendremos mejor. Porque en esta manera estamos able de entender. Una mierda. Porque esto, una mierda. Vamos a través de un nuevo parque. Un nuevo parque significa una mierda. Eso es lo que significa que es un nuevo parque. Cuando veamos un parque, un nuevo parque, ya no se siente. Desde aquí, en este campo, que decimos todo es transpersonal. En este estilo para ser a medida que es transpersonal. Ok, que es con lo que es abajo. Es arriba y abajo. O… Es como es adentro, hacia afuera. eso es todo como hablar de Y eso es todo digo, es todo lo que decía los monjes. Bien, pero el problema, that this year remains, pero el problema del mares, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a pensar en forma de disciplina. We are simply thinking in the form of disciplines, scientific disciplines. And then, y luego, entonces, hemos aprendido a decir, bueno, sí, pero esto tiene que ser interdisciplinar. Well, right, this should be interdisciplinar. Interdisciplinar, pero igual. Y luego vamos un poquito más allá y hemos aprendido a decir, and then we go a little bit more forward, and we say, well, esto es transdisciplinar. Yeah, well, it should be maybe transdisciplinar. So, people, who didn't go through it? No, I am. Y ha dicho, bueno, todo eso, pero por ese capítulo no hemos sido más allá. Ha sido ni siquiera un metro. El problema es el problema. El problema viene de ser capaces de asumirlo metadisciplinar. donde el concepto y la imposición etológica de las disciplinas no sea más un hecho de traducción. The issue is that we need to be able to go to a meta disciplinary concept where the discipline concept doesn't act anymore as a proxivist debt to force us to act in a determinated methodological way to force us to act in a fourth way to steal your reality. Because in the transpersonal field this is not work anymore. Because all this is a transpersonal non-funcion. Y entonces mi pregunta esencial era la siguiente, ¿no? ¿Qué necesitaba? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es el esencial? ¿Cuál es el esencial? ¿Y pensaba no necesitamos una filosofía una nueva filosofía hay muchas filosofías nosotros necesitamos una nueva psicología una nueva psicología y se supone que sabremos e inventarnos como una nueva y se supone que sabremos y se supone que sabremos para encontrar una nueva psicología realmente no y encontré algo y lo que yo he contado algo y lo que he contado es un nombre y lo que he contado es una cosa no encontré nada pero encontré una palabra un nombre no encontré nada que sea que sea que sea el problema es que hay que hacer cuando buscamos encontramos algo distinto a lo que buscamos el problema es que cuando estamos buscando y esto es bueno porque si dentro de nosotros hay algo no se muestra pero lo que a veces buscamos será el problema es que el problema es que el problema es que si lo que encontramos nos mantiene el problema es que no sabemos qué conocer el problema es mucho más sencillo mi situación personal es que los adivinos espirituales son grandes espirituales de los medios de edad especialmente en la tradición de judía de los pueblos que se han presentado a los romanos que se han presentado las son Joe que se han presentado a los pueblos de la tradición de los continentes de la tradición de la tradición de la tradición de la tradición de los veremos Yo personalmente me encuentro en una situación, cuando me viro sobre mis preocupaciones y esas cosas, pero me encuentro en una situación, cuando me viro en esta situación, en la situación de la gente, que me dijeron que es una de las personas que me dijeron, pero me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron como una de las personas que me dijeron. Es uno de los grandes filósofos de la historia, los mejores filósofos de la historia, es llamada la rana Kermit, es llamada Kermit the Frog, en el TV show The Times, la rana Kermit en programa de la edición de los ejes. porque la verdad es que me decía que es duro ser verde, es duro ser verde, es duro ser verde. Por qué? Y yo no pienso una cosa. Porque es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que no me diga nada. Esa es la verdad es que la verdad es que no existen cosas no existen más partidos, Muchos mapas nuevos que cierran notables errores con referencia a la realidad ven y vengan a usar sensible mistakes y muy abenudo aparecen personajes tan cortos que hacen pasar por adecuados mapas que no ocurren en ninguna parte en el video de la historia que no se encuentran que no se encuentran y el problema que no se encuentran mapas que no se encuentran en la historia no se encuentran un problema en la historia es que quizás lo que buscamos no existe. Ya sabes, lo que voy a hacer es que Ford no existe, o no existe todavía, o no existe para el Ford, o no existe bien, bien, no Ford. Hay eso que yo busco, como no lo puedo encontrar, lo voy a encontrar. Porque no puedo encontrar, lo voy a poner en el nombre. Y este nombre es Animasofía. Animasofía. Nunca he visto antes Animasofía. Nunca he visto lo que es, lo que puede ser Animasofía. Pero si tengo que nombrarlo, pueda llegar a ser posible. No es 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 posible. Y lo más importante, los que acalentan un sitio, que no sean capaces de construir un camino de conocimiento, que no sean capaces de construir un camino de conocimiento, pero que no sean capaces de construir un camino de conocimiento. Y la pregunta es, ¿qué es aquello a lo que has tirado? ¿Qué es lo que has tirado? ¿La sabiduría de las armas? ¿De qué es lo que has tirado? ¿O la ciencia del ser espiritual? ¿De la science espiritual? ¿De qué? Si no he encontrado esto, puede ser por varias razones. No sé para buscar un fight. ¿Whip fight before? ¿O no hay en time at all? Maybe for several reasons. ¿No hay un... ¿No hay un nojo como decir? ¿Han ojo a lo que試ís de que sea a ti o que sea idiota? ¿Maybe en mayo? ¿Maybe a nadie? pero el problema no es que yo no me haya encontrado eso aunque un hombre cuando yo he visto la historia de Edwin Pairi en el día de hoy el problema es que otras personas dan por tan por esa en hallazgo, dan por esa en busca de atleta lo han encontrado por resultados defectuosos engiegrand, poco después salempiñame vuelvo oportunidad cuando la gente piensa que ya estábamos viendo la gente tiene cosas que necesitan la mente espiritual la sabiduría si tú tú otra vez van que no encuentran world que se hace que se失en a un nivel diferente, que se ha convertido en el mundo. Lo que hacer es créativamente a pensar, ¿por qué? Pero hay un curso de pensamiento. Por lo que se hace la pensamiento, por lo que se hace la pensamiento. ¿Qué es lo que se hace la pensamiento? La pensamiento es un problema. pero el mindfulness es el momento de nosotros, porque el mindfulness es el momento de nosotros, porque el mindfulness es el momento de nosotros, porque necesitamos de verdad, a partir de ahí, es un timefulness. ¿Por qué? Porque si es acá, el mindfulness es una práctica vacía. Sin este punto, el mindfulness es una práctica vacía. Déjame decirle, practicar para tratar la serenidad y la paz para uno mismo no tiene valor espiritual en sí. Es un mero procedimiento instrumental, es un mero procedimiento. Y aquí voy a lo sencillo, cualquier, todo camino que no cuente con los demás seres humanos, y busque realmente la satisfacción de los otros deseos, los frutos, necesidades, no es un camino espiritual. Y yo me daré de cabeza por la pared, reviviendo esto de una y otra de todo camino que lo cuente con los demás seres humanos, y busque realmente la satisfacción de las propias sensibilidades, eso no es un camino espiritual. Y tú dices, podrías ser muchas otras cosas, todas las compuertas, En el último, un camino autoterapéutico, o el cultivo de cierta sabiduría, bondad mundana, o el cultivo de la sabiduría, o el cultivo de la sabiduría, o el cultivo de la sabiduría, o el cultivo de la sabiduría. Pero lo importante es, porque los padres muy importantes, son las otras personas, los otros seres sintientes de todos los universos concebibles. Repito, todos los seres, nosotros, todos y la distribución, seres sintientes, no de este mundo ni siquiera de estos universos, todos los universos concebibles. No solo los seres, no solo los seres, todos 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 los universos concebibles. Entonces una sociedad siempre protegida, somos,... ...como alma security. Ведь nosotros nos aspiramos a algo, y a decirlo muy bonito. En realidad vemos que tenemos una mala esperanza. Esas aspiraciones, la vila infinita, de los seres humanos. Las fecaderas traeces es un malo en los tiempos de cultivo del país. Las reales de la humanidad no están en disputa o en cambio, sino en el espíritu infinito, ilimitado, inalacable. Las reales de la humanidad no están en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. De acuerdo con el Dalai Lama, y esa es una definición que no me encantaba, un poco de Dalai Lama, en el espíritu, en el espíritu. La vida incidita significa que la iluminación perfecta no es simplemente un estado sossegado de extinción. La vida incidita significa que la iluminación perfecta no es simplemente un estado sossegado de extinción. A todos los seres existentes para ayudarles a levantar su propia liberación del sufrimiento. A compassion impressing all the sentient beings in order to help them to obtain their own iteration from suffering. Por lo tanto, la iluminación no solo es posible, pero por iluminación es imposible, sino necesaria y ella afecta a la sociedad entera. Es necesaria, tanto ser un militar social, porque todos los seres humanos, todos los seres unidos por la interconexión independiente, deben ser liberados en su sufrimiento y encumbrados al voto. Por lo tanto, todos los seres unidos por la interconexión, deben ser liberados en su sufrimiento y encumbrados al voto. No solamente liberados, sino exaltados. No solamente liberados, sino exaltados. Y esta es la arma. Tenemos muchos, algunos corregos, algunos dispositivos. Pero no solo existen diferentes formas, diferentes disciplinas. Ahora vamos a terminar con esto. Tenemos una pregunta. Bueno, esta ánima sofia, esta música de la que nos ha llamado, de la que nos ha llamado esta ánima sofia, esta sabiduría, el ánimo de la que nos ha llamado. pues viene del conjunto del espíritu espiritual de la humanidad entera comes from the full experience from the pure human kind the entire human kind during the older crowd of the centuries estamos en un momento en un momento también verde como la rana se llama globalización globalización esta globalización is not only made by Trump inside this esta globalización no está hecha de Donald Trump y de Guadalajara sino que está hecha de consumidores de personas also for people que no pueden dejar de ver lo que han visto es menos en un minuto el espíritu que no denari que has sido que has sido es decir por primera vez cuando has visto el mundo entero cuando has visto la humanidad entera y tu concepto y tu inconsciencia entre el poder en el interior y también en el espacio la isla la pura human kind cuando tienes la humanidad entera la humanidad entera cuando tienes que usar cuando tienes un ministro que vas a la combined y es que y descubras que tienes que saber cuando tienes un ministro y vas a la misma que la descubre No podemos volver y ahí la todavía no podemos volver a la situación. No podemos volver y eso es la razón por la situación. No podemos volver a ir así. a decir, we didn't see. Esto podemos hacer como si no hubiera. ¿Y a dónde nos lleva a esto? Pues nos lleva a esto a decir, Oriente ha producido una sabiduría excelente. Or, the East has produced an excellent wisdom. A culture of illumination. A cultura de la denominación. Capaz de producir seres iluminados. Hay otro. El iluminado, el iluminado, el iluminado, el iluminado. Y yo pregunto, en la México, fuera del iluminado, el iluminado. ¿Y vosotros os veis en el starving misery? ¿Qué más es la opinión de China? ¿Qué más es la opinión? ¿Qué más es la opinión de China? y descubrir el capitalismo, en los intérpretes que voy a descubrir el capitalismo, en China o en Vietnam. Pero si yo miré al océano, el occidente veía la cultura de la santidad, de los sagrados, de los cristianismos, de los hijos cristianismos. Cuando me miré al océano, me miré a centrosos de cristianidad, de la cultura de homina, de los cristianos. No me están usando, porque son neocapitalismo, neocapitalismo, explotación, imaginación, por lo tanto siempre que hay en el que decís, neocapitalismo, liberalismo en el contexto. Hoy mismo, como he sacado, el occidente no podemos crear una tradición espiritual de la nada. Pero tampoco podemos importar automáticamente una tradición alternativa. Pero no importar automáticamente una tradición alternativa. Porque si yo me puedo preguntar al sabio o diputado, ¿Se ha preguntado usted de que hemos pasado por el filtro del pensamiento crítico? Y no podemos dejar ver lo que hemos visto. ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.